Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Javier. Bueno, ¿qué es lo que usted destacaría de lo que hemos visto en el Congreso de este fin de semana en Sevilla? Bueno, yo creo que ha sido un Congreso que ha servido para dar ánimo, para insuflar una moral nueva a un partido que estaba, pues la verdad, muy tocado después de los acontecimientos que se han sucedido en torno a la caída de Pablo Casado y el enfrentamiento que hubo con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que las encuestas estaban dando un reflejo bastante fiel de cuál era el ánimo, no solo de la militancia, sino también de los posibles votantes, del Partido Popular, de las personas que incluso en otras ocasiones han votado al PP y se estaba viendo un trasvase, creo que muy peligroso para el PP de votos, de esa formación a Vox. Feijóo tiene la ventaja, ha sido un Congreso de reafirmación, digamos, interna. El PP estaba tocado, necesitaba un revulsivo y ese revulsivo lo viene a producir Feijóo, que es una persona, como se ha visto en las votaciones, pero no solamente por eso, es una persona que es bien recibida y bien valorada por la inmensa mayoría de la militancia. Y creo, además, que el Partido Popular en este momento, sin menoscabar para nada lo que pudiera ser la figura de Casado, pues que creo que ha quedado también valorada en su medida en este Congreso, pero me parece que Feijóo aporta otras muchas cosas que probablemente Casado no tenía. Entre otras cuestiones, y muy fundamental y muy importante, la experiencia. La experiencia no solamente en política, que la tiene, sino de gobierno, la experiencia de gestión. Y también la experiencia de oposición. Alguna gente, don Javier, dice habitualmente que es que Feijóo es un tipo políticamente blando, que es muy moderado. Moderado lo es, blando no. Yo recuerdo, y no sé si, en fin, algunos de los que ahora nos están escuchando también lo pueden recordar, que durante los años que él fue oposición al socialista Tauriño, hizo una tarea de oposición, de persecución, dirían algunos, absolutamente dura y contundente. Eso sí, siempre dispuesto al diálogo, que es una estrategia. Yo entiendo que es una estrategia que está bien medida y que me parece que es correcta y que sin duda le pueden dar sus frutos, porque al fin y al cabo, no nos engañemos. La inmensa mayoría de los españoles prefieren más la moderación que no la radicalidad, pese a lo que pueda parecer en algunas ocasiones. Y hablando de diálogo, de lo visto y oído, ¿se desprende que con Feijóo habrá una mayor capacidad de entendimiento con Vox o un mayor alejamiento? No, yo creo que Feijóo en el día a día no va a mostrar un acercamiento, en fin, muy visible a Vox. Tampoco va, me parece, que no va a mostrar tampoco un rechazo muy perceptible. Más bien va a ser un partido que está ahí y que cuando tenga que hablar con él a efectos de políticas concretas o de pactos, lo hará. Lo hará, si no me cabe la menor duda. Otra cosa es que probablemente él, por la presión que pueda tener, no solamente de algunos sectores de su partido, sino también de su partido en Europa, que el PP en Europa es un partido que efectivamente existe y que ejerce su... En un momento determinado lo que le puedan es, digamos, empujar más bien a que intente un pacto de Estado, una especie de gran coalición, o por lo menos pacto de Estado con el Partido Socialista. Y eso también es posible, que lo pueda intentar. El único problema que yo veo es que es imposible que Feijóo pueda pactar con un partido socialista que está encabezado por el Sánchez que conocemos en este momento, porque eso le arrastraría inevitablemente hacia una derrota electoral o hacia unas posiciones que difícilmente podría justificar el mismo. Por tanto, Vox hará lo que tenga que hacer, lo que pasa es que no se va a entregar, no se va a... en el sentido, digamos, figurado en la palabra, no va a estar ahora mismo como si pareciera un aliado perfecto de Vox. ¿El nombramiento de la nueva ejecutiva nos da alguna pista acerca de cuál vaya a ser su hoja de ruta? Bueno, yo creo que sí, no solamente la nueva ejecutiva, sino también el discurso que él ha hecho. Yo creo que efectivamente ha elegido unas personas que están muy en consonancia con el perfil que él mismo tiene. Es verdad que se ha apoyado mucho en Andalucía, sobre todo por la figura de Bendodo, que es un hombre que tiene un recorrido y una credibilidad y una fuerza importante en esta región, sino también porque hay otras personas, como el consejero de Hacienda, que efectivamente también ha pasado a formar parte de su equipo. Pero es un hombre que, por cierto, viene en el pasado, viene de la Comunidad de Madrid. Yo creo que, como le ha dicho Isabel Ayuso, o como ha declarado Isabel Ayuso, Feijó lo que ha hecho, y es lo que ella le recomendó, es que elija a los que él considere los mejores para gobernar, no que haga un reparto territorial, porque eso del reparto territorial, al final, nunca funciona como debiera funcionar. Es verdad que lleva a una serie de personas de su entorno gallego, porque, claro, uno conoce a la gente que conoce. Tú conoces perfectamente a los que han trabajado contigo, a los que son muy buenos, pero a lo mejor estar en Murcia no los conoces tanto. Por tanto, él se va con gente de confianza, pero es lo que haría cualquier persona cuando asume una responsabilidad de este tipo. Por lo demás, me parece que, bueno, la selección podría ser también otra, pero me parece que es una selección que está bien medida y que, efectivamente, pues, se obedece también al perfil que él tiene, que es un perfil de gente preparada para la gestión, de una forma fundamental, y de gente que sabe, pues, dialogar y trabajar dentro de la moderación. Pues veremos qué es lo que ocurre con Feijó al Frente. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en Los Intocables. Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo, muy buenas noches. Alejandro Serrano, usted ha sido compromisaria, está recién llegada del Congreso. Cuéntenos.